¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muscríbete al canal! ¡Girlí, matás, maté! ¡Maté! ¡Perfecto! ¡Y no lo toco! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Nero! ¡Ey! ¡Nero! ¡Ey! ¡Nero! ¡Ey! ¡Nero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Estamos un apetito de derecha! ¡Fuego! 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 ¡Muy pegado! ¡Fuego! 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 ¡Dale, dale! ¡Hay que hacer una hora, eh! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, toma marca ahí, dale! ¡Dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aca, aca, aca 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 Aca, aca